Vas a la fagata. Sí, ¿y tú? Sí, traiga el postre y los globos. ¿A qué hora empieza la fagata? A las ocho y media. ¿A qué hora termina? A las once de la noche. Debes comer antes de la fiesta. Habrá comida allí. La fiesta. La fiesta. ¡Felizcu! ¿Qué hora es? Son las ocho. ¿Dónde están todos? Sí, la fiesta es mañana. ¡A todos! Wait, wait a second. Están sus casas. Ah, huevos. Party items. El globo. La comida. El postre. La chocolate. Beber refrescos La pizza Y el dulce El helado Las galletas Elfie